¿Vas a viajar a Estados Unidos en este 2022? Síguenos en el resto del video para conocer cuánto cuesta y cómo tramitar el permiso I-94 de estancia en el país. Y no olvides suscribirte. Si visitarás Estados Unidos este año, será necesario que obtengas el permiso I-94 que otorga la Oficina de Duanas y Protección Fronteriza. El costo de este documento y su forma de tramitarlo depende de tu forma de ingreso al territorio, ya sea por vía aérea, marítima o terrestre. Este permiso es la autorización que otorga el gobierno estadounidense para que un extranjero no inmigrante permanezca en el país y no exenta a los visitantes de presentar su pasaporte y su visa al momento de ingresar. El trámite del formulario se puede adelantar en el sitio web de la CVP o en la aplicación móvil CDP-1 para agilizar el proceso de entrada a la Unión Americana. Sin embargo, todas las personas deben pasar por una entrevista con un agente de aduanas, quien tiene la decisión final para permitir el acceso de los extranjeros. El oficial también determina el periodo de estancia autorizado para la persona, que puede ser por la duración del viaje del visitante o hasta por seis meses. El viajero debe regresar al país antes o en la fecha indicada para que su visa no sea cancelada. Debido a que aduanas y protección fronteriza automatizó la forma I-94 de registro de entrada y salida de Estados Unidos, los viajeros ya no deben pagar ninguna tarifa ni llenar el documento al ingresar el territorio por vía aérea. El oficial indicará en el pasaporte el periodo de estancia autorizado en el país. En caso de que no lo informe, los viajeros podrán consultarlo en el sitio web o en la app de la CDP. Los extranjeros que ingresen a Estados Unidos por vía terrestre sí deben llenar el formulario, a diferencia de los que ingresan por vía aérea o marítima. Como parte del proceso deben pagar una tarifa de solicitud si viajarán 40 kilómetros lejos de la frontera terrestre o tendrán una estancia de más de 30 días en el país. El costo de la forma I-94 es de 6 dólares por persona, los cuales se pueden pagar al momento de tramitarlo en un puerto terrestre o se puede adelantar con tarjetas de crédito y débito o Paypal en el sitio web y la aplicación móvil de CDP. El pago se puede adelantar para 1 y hasta 25 solicitantes al mismo tiempo y en el sistema de aduanas se reflejará que el solicitante ya cubrió la tarifa al momento de llegar al puerto terrestre. Si el costo del permiso se adelanta en línea, el viajero tiene 7 días para presentarse en un puerto y solicitar el documento. En caso de exceder este plazo se deberá realizar un nuevo pago y no se reembolsarán los 6 dólares anteriores. Quienes deben tramitar el formulario I-94 son los viajeros extranjeros no inmigrantes, refugiados y personas con estatus de asilo, mexicanos con tarjeta de cruce fronterizo que viajarán 40 kilómetros lejos de la frontera o que tendrán una estancia mayor a 30 días en el país. También los extranjeros que quieran ajustar su estatus mientras se encuentran en Estados Unidos y también los viajeros que quieren extender su estancia en el país. Para tramitar el permiso debes entrar al sitio I-94.cdp.dhs.gov. Selecciona la forma de tu llegada a Estados Unidos. El sitio solo te permitirá continuar con el proceso si tu ingreso es por un puerto terrestre. Luego de llenar todos tus datos tendrás que escribir el número de pasaporte y de visa. Añade la dirección del lugar donde te hospedarás durante tu estancia en Estados Unidos. El sistema generará una solicitud de formulario y pedirá que pagues 6 dólares a través de internet. Si no realizas el pago de forma inmediata el sistema borrará tu formulario al cerrar la pestaña del navegador. Tras completar el proceso te proporcionarán un recibo que deberás presentar en tu llegada a Estados Unidos. En caso de que no adelantes el proceso tendrás que realizarlo al llegar a un puerto terrestre, brindar todos tus datos personales y de contacto, pasar por una entrevista con un oficial de aduanas y realizar el pago de 6 dólares. Para conocer todo lo que debes saber para viajar a Estados Unidos, visítanos en viveusa.mx ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!